Nicole Silva nunca dudó de participar en uno de los estudios clínicos de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en Chile. De hecho, fue la voluntaria número uno. Como funcionarios de la salud, vivimos en carne propia la lucha inicial contra esta pandemia. Y siento que debíamos seguir dando esta lucha con esta vacuna. Un espíritu que mantiene, pese a las dudas, frente a un eventual vínculo de la vacuna con episodios de trombosis. En el mundo se registran 86 de estos casos en 25 millones de vacunados. Por eso el Instituto de Salud Pública, aquí en Chile, revisó otra vez sus antecedentes. Hoy día sabemos que la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura. Esperamos tener las primeras dosis de vacuna a fines de esta semana. Este lunes, el ISP emitió un informe de seguridad, donde recomiendan como medida de precaución que la vacuna de AstraZeneca sea administrada en mujeres mayores de 55 años y en hombres a partir de los 18. Creo que una incidencia de uno en un millón o cuatro en un millón, como es el máximo, es una incidencia altamente poca para el beneficio que tiene la vacuna. El infectólogo Sergio Vargas, líder del estudio clínico de la Universidad de Chile, asegura que los eventos de trombo son extraordinariamente infrecuentes. Es más, el riesgo es mayor con el consumo de anticonceptivos. El riesgo de anticonceptivos es cuatro en cien mil, de acuerdo a las cifras del ISP. O sea, realmente no hay ninguna proporción y ninguna mujer va a dejar de usar anticonceptivos pensando en el riesgo de trombosis. Excluir a personas con factores de riesgo es lo que recomienda el ISP. Sin embargo, hay pacientes como Nicole, que tiene 36 años, que en casi cuatro meses de aplicada la segunda dosis de AstraZeneca no ha tenido problemas. Me quedé tranquila porque la verdad es que mi vacunación fue en diciembre y en verdad los primeros efectos pueden ser las dos primeras semanas y yo la verdad es que las dos primeras semanas no tuve ninguna sintomatología que me preocupara. Esa es la historia de todos los procesos de vacunación. O sea, todas las vacunas cuando se desarrollan parten en el laboratorio y posteriormente pasan a otras fases de experimentación y claramente, claramente, hasta el día de hoy los beneficios superan con crece a los riesgos. Lo publicado hoy por el ISP son recomendaciones. Será el Ministerio de Salud y los pacientes quienes decidirán cómo se distribuirá o aplicará. En los próximos días llegarán las primeras 160.000 dosis de la fórmula de AstraZeneca para sumarse a las de Pfizer y Sinovac ya en uso en nuestro país.